Vamos en este momento en enlace con nuestros compañeros en unidades móviles, César Euseda, Angelito Pineda Paz, hoy, Angelito Maradiaga, perdón, hoy les anunciamos a ustedes y les adelantamos, cinco personas han muerto en el hospital cardiopulmonar Tórax, dos confirmadas de COVID y tres que no se había confirmado que tenían obviamente la enfermedad, pero cinco personas han muerto esta mañana ahí en el hospital en Tórax. César Euseda está con reacciones, una de las dirigentes del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa, Ligia Ramos, perdón, Ligia Ramos, en este instante vamos con nuestro compañero César Euseda y Angelito, buenas tardes, adelante. Bien, muchas gracias, licenciado. Doctora Ligia Ramos, sobre este lamentable fallecimiento de cinco personas en el hospital del Tórax por COVID, pero también hay algo importante, ustedes como gremio médico, ¿cómo se sienten viendo los contagios entre la población, pero también entre ustedes, doctora? Buenas tardes. Bueno, ya estamos llegando a la fase cinco de la pandemia, en la cual ya hay colapso del sistema de salud y eso se ve también con que ya están habiendo más fallecimientos, porque no notamos abasto, porque no tenemos los suficientes insumos y ventiladores en el sistema de salud. Ya estamos llenos en todos los hospitales y estamos ya entrando en agotamiento y realmente es desmoralizante ver que tenemos muchos colegas, muchos colaboradores con los que nosotros trabajamos día a día, hombro a hombro, que son personal muy querido para nosotros, que dan el todo por el todo, que en estos momentos ya están enfermos y que algunos están hospitalizados y que pues todos estamos pendientes de ellos y rezando porque todo salga bien. Y todo esto, o sea, ¿qué podemos decir? Tanto que se ha aprobado y no tenemos todavía fortalecido el sistema de salud, no tenemos la GPP, malas estrategias para mitigar, para disminuir el contagio, etc. O sea, creo que la población tiene que tener entendimiento con nosotros, los colegas y el personal de salud, que estamos ahorita de ánimos bajos, estamos desmoralizados, pero bueno, eso es de descansar un poco y seguir adelante. Pero es lo importante también, doctora, y es que ustedes están solos, se podría decir, el gremio médico, los profesionales de medicina no están acompañados en este momento por los estudiantes, no hay personas que estén haciendo su práctica, que les puedan colaborar para tratar de mitigar un poco este cansancio que ustedes tienen. Pero cómo lo vamos a exponer también, ¿verdad? Porque a ellos no les están dando equipo de protección, no les pagan. Entonces también nosotros entendemos que ellos se hayan retirado, pues porque ellos ni siquiera tienen cobertura de seguro social ni nada. O sea, estamos solos, solos estamos, porque la población no nos está acompañando en esta lucha, la población no cree, ¿verdad? Y estamos solos porque el gobierno, lo que me pareciera que es como adrede, que quiere que nos enfermemos los médicos, ¿verdad? Porque han tenido para invertir y lo que ha habido es corrupción y malversación de fondos y no tenemos los equipos de protección necesarios. Bien, muchas gracias. Ya usted ha escuchado, licenciado, compañeras, en estudio principal a la doctora Alicia Ramos. Si tiene alguna consulta, si no, regreso con ustedes. Gracias.